Hola, mi nombre es Isabela Cardona, estoy en el Colegio Albernia Bilingüe, soy del curso quinto B y soy candidata a consejerita de este año 2021. Hello Colegio Albernia, my name is Mariana Alperado Bracho y soy una de las candidatas para ser personalita 2021. ¿Por qué deberían votar por nosotras? Bueno, tenemos propuestas educativas pero a la vez divertidas. I like my classmates because they are always by my side. I also like to learn, write, play, t-shirts and everything. What I like about my school at Bernia is that it's bilingual, so I can learn English better than anything. And another thing is how they choose our teachers and all the funny activities that they do. A continuación les voy a mostrar nuestras propuestas. Primera idea, que los niños y niñas no sean groseros con los familiares o amigos. Segunda idea, enseñarles a los niños y niñas del Colegio Albernia Bilingüe que debemos cuidarnos a nosotros y a los demás. Tercera idea, defendemos los derechos y representamos a nuestros compañeras y compañeros. Cuarta idea, ayudar al estado físico y emocional. Quinta idea, crear con el reciclaje figuras extraordinarias para ayudar a nuestro querido medio ambiente. Sexta idea, hacer campañas para recolectar alimentos y donarnos una fundación de animalitos. Una buena idea, hacer torneos en la institución, como zumba, tenis, fútbol, etc. I hope you like it and I hope you vote for me and Isabela Cardona. Quinto B, 5B, to do better this year. Thank you so much. Bye bye. Thank you.